¿Por qué cuando uno dice la verdad nunca le puede enamorar? Todos podemos engañar y ser engañados, pero ¿cómo exigir la verdad en medio de la mentira? Este lunes a la 1 de la madrugada 12 centro. Este sábado y domingo es una escuela antiterrorista donde los alumnos no son militares. Además, cuiden su salud porque podría caer en manos de la enfermera asesina. Son historias de primer impacto fin de semana. Este sábado y domingo a las 5 a 4 centro. Este es un breve informativo de última hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les habla Enrique Gratas. El Servicio Nacional de Inmigración anunció rebajas en las tarifas de los trámites migratorios. Estados Unidos calificó de inaceptable la presunta negativa a Iraquía permitir que sus científicos sean entrevistados en privado. Y el país se congela. Las bajas temperaturas alcanzaron niveles récord en muchos estados, afectando a la población pobre. Hay más noticias en Noticias Univisión. Fin de semana.